Hablaba bien de todo el mundo, decía las lindas palabras que salían de su boca y entonces vemos que de momento empieza a decir ciertas cosas que cambian completamente. Nos dice el Evangelio que se llenaron de ira, o sea que de elogiar todo lo que hacía Jesús. Ahora lo querían despeñar y matarlo y tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? En realidad es una buena oportunidad para nosotros de pensar que esa es la realidad humana en cierta manera. O sea que a veces pensamos de una manera, a veces pensamos de otra y la Iglesia nos está diciendo tenemos que ser consistentes en nuestra vida. Lo primero es lo que estamos haciendo aquí hoy. Juan Pablo II, en uno de los escritos que nos dejó sobre el Día del Señor, que es el domingo, donde vamos a misa, decía que no podemos realmente decir que somos personas de fe si no hemos hecho un compromiso para ir a misa todos los domingos. Ese es el compromiso principal de todos los cristianos. Y decía Juan Pablo II que si no existía eso, nos estábamos engañando. Porque sí podemos ser buenos, sí podemos hacer cosas buenas, pero ser realmente consistentes en nuestra fe es muy difícil. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Aquí mismo estoy seguro que hoy muchos de ustedes y hasta yo mismo muchas veces podemos pensar ¡Ay, qué cansado estoy! No puedo ir a misa hoy. No me voy a sentir bien. Voy la semana que viene. Y así pensamos. Y este debiera ser el compromiso más importante que tenemos semana tras semana. Decirle al Señor, te voy a dedicar el principio de esta semana a ti. Y a veces es así. Eso es lo que se llama ambivalencia en la feo, ¿verdad? Venimos a la misa y no sabemos si de verdad queremos estar aquí. O muchas veces yo oigo a los jóvenes, por ejemplo, que la misa es aburrida. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo eso ni se mencionaba de la misa. La misa no era para ir a entretenerse. La misa no era un entretenimiento. Hoy nos hemos acostumbrado con esta mentalidad de televisión y de los medios sociales. Todo tiene que ser un entretenimiento. Y si la misa no es entretenida, entonces no voy. Pero lo que estamos haciendo aquí no es entretenimiento. Nos estamos alabando a Dios. Entonces es importante poder hacer esa distinción. Cuando yo fui rector del seminario, por cinco años, básicamente el seminario aquí en la ciudad siempre hay entre cien y ciento sesenta seminaristas. Más o menos el promedio es ciento treinta, ciento cuarenta. Y el rector del seminario es como el pastor del seminario, es el párroco del seminario. O sea que yo sabía quién estaba allí porque vivía con ellos, convivía. Y si alguien faltaba a la misa, yo sabía quién había faltado. Era fácil estar pendiente de un grupo limitado. Cuando uno viene a una parroquia, es mucho más difícil porque son cientos de familias, cientos de personas. Y a veces me toca un tiempecito. Y uno dice, de verdad, después como de cinco o seis semanas, oye, no he visto a tal persona en un buen tiempo. ¿Qué le pasará? ¿Qué estará pasando? Entonces uno trata de averiguar, ah, quizás está enfermo, quizás está fuera de la ciudad, ya ha ido a su país. Y a veces te dicen, ay, padre, que ya él no va a la iglesia. Ahora está yendo a la iglesia bautista en el Tiro. Y entonces uno empieza a pensar, ¿qué pasó? Como en el Evangelio, ¿qué les pasó a la gente de Nazaret? Esa ambivalencia que no sabía cómo responder ante Jesús. Y tenemos que luchar contra eso, hermanos y hermanas. Tenemos que no ser como la gente de Nazaret. Tenemos que decir, yo quiero hacer un compromiso con el Señor. Que esto es lo más importante que hago yo al principio de la semana. Que no importa cómo me sienta, obviamente, si hay una enfermedad, si hay problemas, pues eso es posible. Pero no es porque no tenía ganas y no fui, sino que no tenía ganas.